Estamos aquí en Praga, estamos en Praga, estamos en Praga y estamos esperando para que el reloj suene a las 12 y comience a dar su sonido. Así que ya estamos a punto de ser testigos de qué va a pasar en el caso. Ya. Ya. Ahora sí, mira arriba. Ya está. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Puedes grabar los canes! ¡Hala, ay! ¡Ahora, ay! ¡Jones, ¿verdad? ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.